Buen día a todos bienvenidos nuevamente a nuestro canal de postres, tortas y dulces para el día de hoy vamos a preparar esta hermosísima receta de galletas navideñas bienvenidos bueno para comenzar con nuestra deliciosa receta de galletas navideñas tengo aquí mi bol en el que voy a hacer la mezcla voy a utilizar dos barras de mantequilla, las vamos a vertir por aquí y voy a utilizar azúcar, una taza de azúcar vamos a mezclar con la batidora listo, su mantequilla debe estar a temperatura ambiente para que no vayan a bregar mucho ahora le vamos a poner un huevito mezclamos nuevamente listo, ahora vamos a verter vainilla blanca vamos a agregarle una cucharadita de vainilla, esencia de vainilla, vale así la llamamos por aquí esencia de vainilla y le vamos a poner un poquito de polvo para hornear digo polvito para hornear, vamos a utilizar también una cucharita no mucho, esto es una cucharita dulcera, bueno, esas con las que hacemos el tic así, está mejor y nuevamente vamos a mezclar bueno, les voy a mostrar como va mi mancita, miren, súper bonita ya por último le vamos ahora sí a vertir o agregar la harina de trigo bueno, yo tengo aquí dos asitas pequeñas del mismo tamaño ustedes pueden utilizar una grande si quieren, vale bueno, ya con nuestra masita lista, cierto, la vamos a tomar con las manitos bien limpias y la vamos a poner donde vamos a hacer nuestras galletas vamos a empezar a amasar ustedes van mirando, si ven que necesita más harina de trigo, le ponen otro poquito más de harina de trigo, bueno bueno, debe quedar algo así voy a ponerla en la nevera para unos 15 minutos para que se me endurezca un poco la masa para unos 15 minutos bueno, ya sacando su masita de la nevera lo que vamos a hacer es empezar a aplanarla si ustedes no tienen un palito de estos, por favor, utilicen una botella vamos a empezar a aplanarla para poder hacer nuestras galletas ya con la masita lisa, cierto, vamos a poner a tomar los boldecitos, yo tengo aquí un árbol una estrella, una campana, una botica un muñequito navideño, una vela, bueno, ustedes, mira que dibujo les gusta más esto es super barato, solo vender en un paquete, en una bolsa todas iguales y de verdad vale un dólar, no vale más bueno, entonces vamos a empezar a a tomar las figuritas que queramos para hacer puedo hacer una botica por acá quiero hacer un muñequito navideño esto es super lindo, super fácil de preparar, yo espero que las preparen y se suscriban al canal y me cuenten como les fue con sus hermosas galletas navideñas la campana, la campana también es muy linda la estrella no puede faltar, obviamente que la masa no les vaya a quedar tan delgadita, vale chicos, porfa porque si no van a tener problemas cuando la vayamos a sacar del horno esta me parece preciosa y una, esta es una campana pero como un adorno, entonces voy a ponerlo por acá listo, ahora si vamos a sacar los arcocesitos con mucho cuestito y empezamos a levantar la masa para sacar nuestras estrellitas, nuestros dibujitos nuestras galletas, perdón voy a sacar mi botica también quiero mostrarles, estoy poniendo de una vez en la bandeja donde voy a hacer mis galletas bueno, con papel encerado voy a sacar mi velita de una vez para la bandeja voy a sacar mi campanita si viene el grosor no me quedaron tan delgaditas pilas con eso porque entonces se nos desbaratan muy fácilmente voy a sacar mi estrellita bueno, ya tengo mis figuras en mi bandeja, la que voy a meter en el horno pongan su horno a precalentar, que pena con ustedes no les dije ponganlo a precalentar y lo vamos a dejar más o menos entre 15 y 20 minutos bueno, esto está súper rápido, miren, súper linda, ¿verdad? esta me queda montada, no puede quedar montada, vamos a bajarla un poquito así bueno, ya metí mi primer bandeja al horno, estoy haciendo aquí más galletitas con la masa que me sobró quería mostrarles lo lindo que se ve, ¿cierto? ustedes van buscando, mira, la que me parece más fácil de decorar es esta ustedes verán cuáles hacen más pero pues voy a buscarle yo una formita a las galletas que sean más sencillas de decorar, ¿vale? como esta campanita también se ve súper fácil de decorar hice más árboles porque los árboles son fáciles de decorar bueno, vamos a continuar con el resto de nuestra receta pero les voy a mostrar primero mis galletas como van quedando ya saquen la mayoría miren, preciosas por debajo se me morirían un poquito pero no importa, están perfectas ahora, para hacer el tema de la decoración vamos a hacer un glaseado bien bonito tengo por aquí azúcar glas o azúcar impalpable que llaman voy a tomar un colador y la voy a pasarla por el colador o por el cernidor como ustedes llaman, ¿vale? voy a tomar un huevo y vamos a utilizar solamente la clara del huevo solamente la clara no se me fue nada, nada de la yema voy a mezclar y ahora le voy a poner medio limón, ¿vale? voy a exprimir medio limón tomo mi medio limón lo meto a mi exprimido y le pongo unas gotitas ¿listo? les quiero mostrar cómo quedó miren este es el punto en el que debe quedar, ¿vale? listo, ya tengo mi glaseado listo preparado ahora lo que voy a hacer es verter mi glaseado en tres recipientes diferentes ¿por qué? porque voy a hacer tres colores navideños el blanco el rojo y el verde bueno, les quiero mostrar yo que tengo aquí mis colorantes de alimentos estos los venden en cualquier donde venden productos para pastelería tengo el verde y tengo el rojo y pues el blanco pues lo voy a dejar así le voy a poner solamente un puntico y empezamos a mezclar hasta que nuestro glaseado tome el color que queremos, ¿vale? este color tan hermoso que empieza a tomar ese va a estar hermoso, ¿verdad? pero a lo mejor le vamos a poner otro puntico para que nos quede más verde esto es súper fácil la verdad se lo puede hacer cualquier persona en casa otro puntico ya la tonalidad ya que ustedes quieran bueno, si a ustedes les gusta más oscuro si les gusta más clarito ya es como cada uno de ustedes quieran estos colorantes también son súper baratos si ustedes los tienen ahí les van a durar muchísimo tiempo porque solamente se va a utilizar ya una gotica le voy a poner otro puntico porque me sigue quedando clarito pues para mi gusto, ¿no? lo mismo con el rojo, ¿vale? con una sola puntica uy, se me fue bastante y mezclamos le voy a poner otro puntico para que me quede más rojo porque ahí está rosado, ¿sí ven? entonces vamos a ponerle otro puntito listo quiero mostrarles mi rojo así me gusta a mí si ustedes lo quieren más claro más oscuro pues ahí ustedes juegan pues con las gotitas más o menos listo ahora, ¿qué voy a hacer? yo tengo por aquí las bolsitas en las que generalmente empaco la carne una fruta en la nevera para conservarla con esta voy a hacer mi decoración la abierto aquí y la abro un puntico por aquí y ya tengo para hacer la decoración sobre mis galletas ¿qué voy a usar para poder hacer mi mezcla aquí? un vasito pongo mi bolsa y vierto mi glaseado rojo y así lo vamos a hacer igualmente con el blanco y el verde ¿vale? yo espero que preparen sus galletas que se suscriban al canal y me cuenten cómo les fue la verdad bastante sencillo además es muy muy divertido quiero mostrarles miren simplemente aquí abrimos un rotico bien pequeñito y ya tenemos podemos empezar a decorar súper fácil y no nos vamos a engalletar así con botas o cosas de esas ¿no? bueno quiero mostrarles chicos y chicas ya tengo aquí uno dos y tres mis colores listos y mis galletas entonces van a tomar las de su preferencia y van a empezar a decorar bueno yo voy a empezar con un arbolito le puse una servilleta debajo por si hago reguero bueno entonces ahora voy a comenzar con mi arbolito con un arbolito bueno yo tengo muy buen pulso como pueden ver pero bueno la idea es que hagamos lindas y hermosas de su desiertas muy divertidas para navidad en casa muy fácil en compañía de los hijos y del esposo bueno con un palillito le vamos a con un palillito le vamos a acomodar ¿vale? la mezcla en la que la sea bueno yo tengo aquí un tarretto con estrellitas lo que si voy a ponerle una estrellita eso también lo venden allá donde venden los productos para pastelería también es demasiado barato y aquí tengo unas pepitas que también le quiero poner para que me dé la sensación de las de las bolitas que uno le pone al árbol ¿vale? listo ya tengo un arbolito pintado decorado vamos a continuar un arbolito un arbolito un arbolito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todos los insumos que utilizamos aquí son muy, muy baratos. A precio de huevo, de verdad que sí. Y van a tener una Navidad bastante divertida. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y nos vemos en otra próxima y deliciosa receta. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.